El Valle, en muchas entidades estamos muy cerca del riesgo basal, del riesgo original, y lo que quiere decir es que si una entidad está muy cerca de su tope más bajo, pues imposible que siga bajando. Digo, ¿por qué? Porque hay poca transmisión. Entonces, también hay que considerar que mucho de esto, y ya tendremos tiempo, y además también en el informe podrán ver cada una de las entidades. Sin embargo, también es importante señalar que hay algunas entidades, algunas que ya hemos comentado, Quintana Roo, digo, las mismas entidades que estuvieron el viernes pasado, que se anunciaron en el semáforo naranja, donde tenemos Quintana Roo, tenemos Yucatán, Tabasco, también tenemos un riesgo importante en Colima, en Baja California Sur, algunos estados que salieron en amarillo. Entonces, seguiremos viendo cada una de las entidades federativas para ver estas pendientes de manera local, para ir identificando aquellas que están explicando esta meseta, que es el promedio a nivel nacional. El total de casos activos estimados son 18 mil 514. Esto representa el punto 7 por ciento del total de casos que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se han presentado, y esto es lo que representa la parte activa del total de los casos que hemos tenido. También es importante ver la curva en hospitalizaciones. Si me pasa la siguiente. En la curva de hospitalizaciones, seguimos teniendo una reducción, también una reducción continua, desde finales de enero hasta la fecha. Hacemos este comparativo desde el tope, desde el punto máximo de ocupación hospitalaria que tuvimos a principios de año hasta el día de hoy. Tenemos una reducción del 88 por ciento de ocupación, de número de camas ocupadas por pacientes, ya sea con enfermedad grave o también enfermedad grave crítica. Recuerden que esta curva tiene tres curvas, una que es la de más abajo, que es la de pacientes críticos, que requieren ventilación mecánica, la que está en medio del color rojo guinda, vino, es pacientes hospitalizados, pero que no requieren una terapia intensiva, y la línea dorada es lo que suma ambas hospitalizaciones. Y como pueden ver, y eso ha pasado ya también en muchas entidades, el número de camas ocupadas con enfermedad grave o con enfermedad crítica que requieren ventilación es muy similar. Lo que ha pasado es que también los pacientes que tienen todavía y que están hospitalizados en condiciones críticas, con ventilación mecánica, tienen tiempos de hospitalización mucho más prolongados. La ocupación de camas generales bajó en un día, en el último día un punto porcentual, son 12 por ciento, y la ocupación con camas con ventilador también 12 por ciento. Son diferentes números de camas, porque el total de unas y de otras es muy diferente, pero el porcentaje de ocupación y por lo tanto la disponibilidad, que en este caso viene siendo casi el 88 por ciento, de camas que siguen estando disponibles para la atención de pacientes con COVID.